Saludos desde la avenida Figueroa Los Ángeles en el Convention Center cuando se cierra la vigésima edición de la Feria Angelina. Fran, cuatro días si contamos, cinco días si contamos las conferencias previas, todas incluidas las de Bethesda, que han sido tremendamente intensos, muy productivos y con producto que ya nos gustaría ver en el mercado y poder estar disfrutándolo. Fran, un año más lo hemos sobrevivido al final milagrosamente, no sabemos cómo, pero realmente ha sido un E3, Nacho, espectacular. Espectacular por todos los frentes, ya no sólo por Bethesda, que lo clavó en el antiguo Kodak Theater, con un Doom que se postula como el heredero de Doom 2, con un Fallout 4 que nos va a llegar a finales de este año y con producto que ha acompañado muy bien, incluso tenemos ese juego para tablets, para iPhone y iPad del Pip-Boy, del Ball Boy, que ya le tocaba. Por otro lado, nos hemos ido a ilusionarnos con PlayStation, hemos visto que salió una tripleta de Santísima Trinidad, como lo hemos calificado, de Last Guardian, hemos tenido la ocasión de probarlo, de ver una demo con fumito, güeda, todavía está güeda ahí desarrollando. Por otro lado, tenemos a Final Fantasy VII Remake, 10 años de ilusiones cumplidas, aquí lo tenemos, no sabemos cuándo va a salir, la verdad, después lo hemos tardado otros 10 años en verlo, pero solamente el hecho de que lo haya anunciado, que esté ni muro, ni muro de director, la ilusiona. Ya sabemos que por lo menos el proyecto que va a asistir en algún momento, si todo sale bien, esperemos. Igualmente, no es exclusivo de PlayStation 4, también hay que remarcarlo como tampoco lo es, Shenmue 3, gracias al crowdfunding, que realmente fue lo que presentó Sony en su conferencia, a Yu Suzuki pidiendo apoyar el crowdfunding de Shenmue 3, conseguido en 24 horas, hoy nos hemos cruzado con él, grande Yu. Sabemos que, pero sabemos que Sony está apoyando el proyecto, van a financiar el proyecto y sabemos que va a salir en Play 4 y PC. El Keystarter ha sido aplastado, la cifra ha sido estratosférica y la verdad es que, bueno, el proyecto tiene muy buena pinta, además, con todo, la vieja guardia de la gente que trabajó en Shenmue, en programación, en composición musical, la verdad es que, una garantía, bueno, la verdad es que creo que va a quedar un gran juego, confío en ello. Igualmente, otro de los puntos de inflexión de este 3, que quizás no ha tenido la atención que se merece, pero que personalmente me ha impactado muchísimo, han sido las HoloLens, las vimos en la conferencia de Xbox, en el Galen Center, con Minecraft, lo que se podía hacer con esa tecnología holográfica. Hoy he tenido ocasión de verlo aplicado a una simulación de lo que es el universo Halo, siendo un Spartan en una base, con un briefing de objetivos, con un mapa interactivo, tremendo, ojito, nunca mejor dicho, a las HoloLens, porque esa tecnología parece ir un paso por delante de la realidad virtual, que tampoco ha estado tan presente como, como otros años, hemos tenido Morpheus, Oculus, ha estado pequeña, muy pequeña presencia. Microsoft, no lo olvidemos, la verdad es que la conferencia de Sony ha sido, fue, ha sido tan apoteósica, que incluso ha tapado una gran conferencia de Microsoft, un poco mediáticamente lo ha tapado, pero no nos podemos olvidar el catálogo de Microsoft, el catálogo de equipo de este año, es muy bueno, se queda con un Halo 5, se queda con Guardians, con tres modos de juego, tiene el modo Warzone, que es una especie de mezcla de todo, es súper divertido, tenemos luego el modo competitivo Arena, y luego la campaña que viene a tener una actividad tremenda con el jefe maestro proscrito, y un escuadrón con el agente Locke detrás de él, y de sus compañeros de su equipo original, antes de los acontecimientos del primer Halo. Y luego, acuérdate, tenemos Rise of the Thunder Rider, que también tiene muy buena pinta, y un Forza C que casi nunca nos decepciona, así que... Nunca, Turn 10, nunca decepciona, es una simulación de entusiasta. Así que se queda, y luego además una serie de títulos que están apoyando a la consola, entre pequeños y grandes, que se ha quedado una línea inmediata muy buena. Y especialmente los acuerdos estratégicos que se cierran con third parties, porque a falta de exclusivos de first party, digamos de estudios de Sony, pues bueno es el contenido adicional y bueno es cerrar alianzas. Sony se coloca en su posición como la consola más vendida, y alcanza acuerdos estratégicos, sobre todo con Activision, con los que ha cerrado un acuerdo de Call of Duty, que nunca había pasado, que siempre se había quedado con Xbox, correcto, lo pierde. Y otro acuerdo también exclusivo, con contenido adicional, para Destiny, que lo toman como un juego, como un juego, no, prácticamente es una expansión, pero son 40 dólares de expansión, y se supone que va a ser el siguiente gran paso para Destiny. También saldrá en esta dirección las misiones del espantapájaros, de Batman Arkham Knight, esta semana ya disponible, ya deberíais tener el análisis en MediStation, y no te olvides también Nacho, de Metal Gear Solid 5, con una edición especial para Play 4, y Battle Front, que también va a tener contenido adicional y un movimiento por la parte de Sony. Battle Front, tremendo candidato a juego de la feria, sin duda, hemos estado jugando un multijugador clásico por dos bandos, Bando Imperial, Bando Rebelde, en Hoth, con los AT&T, con los Walkers, con una cantidad tremenda de TIE Fighters, de X-Wings, y sobre todo con el espíritu original de la saga, y 40 jugadores, tremendo. Por otro lado, también han presentado una arena especial en Tatooine, un modo que era un oleado, oleadas, oleadas, al estilo Gear Solid World, que también resultaba muy divertido. La verdad es que, Nacho, la lectura de esta 3, que se nos queda un 2015, y en 2015, global, a nivel de juegos, realmente espectacular. Nos podemos repasar lo que hay de lanzamiento, por ejemplo, este año, el final de año se ha quedado muy redondo con el tema de Fallout, aparte de Metal Gear 5, que ya tenemos, porque es un tapado, y es un título que viene de Gearbox, es sinónimo de calidad, mezclando muchos elementos, va a gustar. Tenemos Dark Souls, que lo hemos visto esta mañana, no tiene fecha todavía, pero está puesto para tempearnos en el 2016. Probablemente a primavera. Probablemente. Otra esencia que tenemos, con respecto a la primera entrega, es la cita, el 23 de febrero, 2016, estoy hablando de Mirror's Edge 2, Mirror's Edge Catalyst, una precuela, el juego se abre a mundo abierto, Fave va a ser el catalizador, de ahí viene el nombre, de las esperanzas, de una sociedad oprimida, y la demo que hemos visto, presentada tres objetivos diferentes, va a haber también variedad de misiones, una cosa que se está cuidando mucho por parte de DICE, que se ve tremendo, limpio y todo en tiempo real, la demo, desde luego, nos ha impresionado. A mí también me ha impresionado una cosa, Nacho, que ha sido Deus S, la demo en particular fue realmente espectacular, se nota que el equipo ahora tiene un motor mucho mejor, que va a sumar a su gran talento artístico, han mejorado muchos elementos del combate, muchos elementos del sigilo, y van conservando los elementos básicos del primero y aumentándolos. Creo que se va a quedar un juego realmente fantástico. La verdad es que solo en cantidad de títulos, solamente, incluso como nos podemos quedar con títulos más pequeños e independientes, no tengo tiempo para mencionarlos a todos, pero CapHead, una auténtica maravillada gris, estaba jugable, exclusivo para siempre en Xbox One y... ¿Para siempre? Sí, sí, confirmado por Microsoft, es exclusivo suyo, va a salir en One y en PC, así que buen fichaje, también se quedan con Ashen, otro juego independiente que para aparecer van a financiar ellos, y se queda también como One y PC, y bueno, la verdad, pero luego hay una gran cantidad de títulos, hemos visto Apsu, hemos visto, por ejemplo, el remake de Journey para Blade 4, tiene una herramienta realmente estupenda, bueno, lo que pasa es que Journey, como sabes, es un juego estéticamente maravilloso, así que todo aumento va en su beneficio. Y no nos olvidemos, el indie, sigue siendo indie, por definición, No Man's Sky, de Hello Games. Una maravilla, pudimos estar con Song, de Hello Games, que es una persona súper cercana, súper afable, y nos estuvo explicando el juego en todo detalle, explicando los objetivos del título, reafirmando que es un estudio muy pequeño de Nacho, que no nos... intentando poner las cosas en su sitio, el juego es ambicioso, el juego es único, es procedural, pero también es un estudio pequeño, así que es un poco ese balance entre un juego muy esperado, un juego que sorprende, un juego que creo que va a convencer, espero realmente que convenza, y bueno, la verdad es que espero que el título sea lo que todos esperamos que sea. En principio, esos son los títulos que más nos han llamado la atención en este 3, seguro que nos dejamos algo Frank, pero no pasa nada, si nos lo dejamos, lo añadimos en los comentarios después, seguro que lo merece, en un E3, que también han estado de vuelta a los juegos musicales, tanto Guitar Hero como Rock Band, triunfando aquí en el público, muy rockero, los americanos, y eso ha sido todo, gracias, ante todo, por haber seguido el E3 con Medistition otro año más, incansable, acercándoos la actualidad del E3 en tiempo real, en directo, y también en todos los formatos disponibles, desde aquí, Frank Serrano, Frank, muchas gracias a todos, un E3 majestuoso, con anuncios a largo plazo, con grandes títulos en el futuro cercano, en el 2016, la verdad es que maravilloso un E3, como tiene que ser lo E3, como tiene que ser mágico, y me quedo muy contento, y lo he dicho por ti, Nacho, que muchas gracias a todos, y nada, un abrazo a todos por seguirnos y por estar con nosotros. Otro abrazo para alguien que ha faltado, que nos acordamos de él, Kojima, ha tenido trailer, pero no ha estado, así que un abrazo también para nuestro gran creador de ilusiones en el Big Boss. En fin, con esto, homenajeando a Metal Gear, nos recedimos de aquí, es el Convention Center, un saludo y hasta el año que viene. Hasta luego.